Música Yo cuando tenía 14 años me venían a buscar para meterme en un taller de coches y el día que vino mi padre a buscarme y en llorar y dije que no me iba ¿Por qué no me fue? Porque me gustaba el pastorío y como no me gustaba la mecánica ni los coches pues no me fue Es una vocación Los pastores de Picos tienen una vocación hacia el ganado hacia los conocimientos de la climatología hacia el entorno Tienen una visión sobremanera de la conservación del paisaje del paisaje, del arraigamiento que lo tienen en las venas ¿Cómo se hizo el paisaje? Pues a base de presión ganadera Pues en esta majada como en el resto de los parques del parque de Picos pues había 6, 7 pastores en cada cabaña pues había 2 personas cada pastor llevaba rebaño de ovejas, cabras y vacas ¿Qué pasó? Bueno, pues falta de relevo la inmigración también influyó mucho puerto que no tiene acceso rodado pero tienes que hacer todo a base de fuerza a base de caballos a base de tiempo entonces la gente pues fue huyendo porque en realidad no había condiciones de vida dignas se puede decir claramente Es la hora de mecer y no lo sube Es que arro un poco ¿Eh? Pero carques poco Bueno, hay que partir de la base que la cultura de los pastores en Picos de Europa es una, digamos una cosa especial Los pastores de Picos data de muchísimos años hablamos de 5.000, 6.000 años Aquí se criaron niños se jugó a los bolos aquí se vivía prácticamente y ahora mismo con los pocos pastores que quedan aquí cuesta muchísimo entender de que esto desaparezca porque porque fue un arraigo de muchísimos años